Va bien esto. Y otra vez no me sale, como que ha empezado el directo, ahora si me sale, va, pues ya está, esto lo vamos para acá, y ahora ya abrimos el juego, Willy, oh, que guay, y vamos a hacer el ritual ancestral, Willy, de abrir nuestro Energeti, que se escuche ahí guapo, oh, que bien huele, oh, Willy, ya está, ya somos los putos amos, vale, ahora ya con el CD2 me parece que puedo ir ya a coger la llave luego de, bueno, cuando tengamos el avión, vamos a coger las llaves de Midcar. ¿Aquí hay algo? Vale. Están todos aquí, mira, mira el Kaishit, mira el Kaishit, pero vamos a ver, mira, se ve un cuerpo gigante, sin cabeza, y la cabeza del gato sale desde el pecho, eh, ojito, no somos descarados, ojito, mira, mira, mira el Kaishit, hostia, ahora aquí que se ve bien, que está resolución, yo lo estoy viendo en 4K. Madre mía, la cabeza del gatito le sale por el pecho, eh, y arriba tiene la cabeza hueca, no tiene nada, y tiene la camisa con la corbata, eh, hostia, tío, qué épico. ¿Están todos aquí? ¿Estos son los que desencadenaron tanta locura en el mundo? ¿Quién diablos es esta gente? Vamos a retransmitir vuestras miserables muertes en directo, por la Televisión Nacional. ¿Por qué una ejecución pública en estos tiempos? ¿Qué supone que un reportero, el Kaishit, mira, tiene la mano en micrófono? ¡Hostia, qué épico! ¡Hostia! Con el caos resultante de los informes de Meteor, necesitamos desesperadamente despertar el apoyo público, mejor que castiguemos a alguien, a cualquiera. ¿Qué pasa acá, Thorn? Me pones enferma. Mira lo que hay chico en el micrófono en la mano y la cabeza del gato que le sale del pecho, tío, qué épico. Yo siempre la había visto desde lejos y a menor resolución, entonces no veía eso. Sabía que era el Kaishit, pero... ¡Hostia, ahí huele, huele! Mira la cabeza, que le sale del pecho, tío. Nunca lo admitirán, pero todos adoran estas cosas. Comenzaremos por esta muchacha. Si tienes que hacerlo, ajusticiadme primero a mí. Cámara, por aquí. Adelante, fílmalo. La audiencia se emboba con los finales lacrimosos. ¡Pum! ¿Qué haces? Esta es mi cámara de gas especial. Tómate tu tiempo y disfruta de una lenta y penosa muerte. ¡Pum! La escarlata, tío. Está tremenda, huele. Arriba, joder. ¡Pah! Cuantazo, ¿eh, Derkins? Y la llave. Ha tirado la llave, ¿eh? ¿Ha tirado o se le ha caído? Bien. Ahora comienza el espectáculo. Está a punto de comenzar. ¡Emergencia, emergencia! Se aproxima arma. ¡Atención! Todo el personal militar. Ocupen sus posiciones. ¡Oh, no! ¡Es arma! ¡Corre! ¡Mamí! Estoy corriendo. ¿Eh? ¿Todos vosotros? ¡Maldición! ¿Por qué ahora? Vamos a grabar en directo al arma. ¿Qué tal ahora, escarlata? O sea, que no es capaz. Estoy impresionada. ¿Cómo me siento ahora mismo? ¿What? Toma. ¡Ah! ¿Gasornífero? ¡Mamini! ¡Langosta asesina, Willy! ¡Langosta asesina, bro! Vamos a ver. ¿Cómo han podido traducir eso de langosta asesina? Vete tú a saber qué dijeron en japonés. ¿Cuál fue la traducción al inglés y luego hacer al español? Para poner langosta asesina, ¿eh? ¡Qué puta epicidad! ¡Langosta asesina, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostia, tío! ¡Langosta asesina! ¡Mahami! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Dios! ¡Langosta asesina! ¡Qué épico! ¡Toma daditos, Willy! ¡Pum! ¡Aniquilado totalmente! ¡Ah, con los dados! ¡Toma cometazo el 15! ¡Bum! ¡Veinte AP! ¡Uy, qué porquería, tío! ¡Mahami, suéltame! ¡He venido para ayudar! ¡Pero por qué tú, no pertenecías a Chimra! ¡Me opongo a la pena capital! Además, odio a esta tía. ¡Venga, tenemos que ayudar a Tifa! ¡Yo vigilaré la entrada! ¡Estúpidos, ya ha pulsado el interruptor! ¡La puerta! ¡No se abre! ¡Mahami! El gordo de Heidegger. ¡Esa arma! Ha habido demasiados ataques últimamente. ¿Podremos aguantar este? Eso creo. ¿Y tus órdenes? No necesitas preguntar. Le dispararemos con el cañón. ¡Abrid las compuertas del cañón! ¡Activadlo! ¡Objetivo arma! ¡Yes, sir! ¡Con marineros tarugos, huele! ¡Las capas de blindaje para proteger a los pisos, huele! ¡Las torretas! ¡Vamos, esas torretas son cañones de 150 milímetros por lo menos! ¡Esas torretas pequeñitas! ¡Y esto en Warhammer como si sería un cañón volcano belicosa gigantesco! ¡Imagínate tú! ¡Esto de reventaría un titán de un disparo! ¡El arma no está exento! ¡Preparativos terminados! ¡El cañón! ¡Fuego! ¿Le ha dado o no le ha dado? ¡No, el agente de Chinra se cargan a dos armas! Se cargan a este y se cargan al blanco, al esmeralda se llamaba, ¿o diamante? No recuerdo el nombre. Es el diamante, no el blanco. ¿Le dimos? ¿Le dimos? Eso parece. Se aproxima arma, velocidad, 50 nudos. No puede ser, pero si le dimos de lleno, y el cañón, llevará tiempo volver a cargarla. Entonces se utiliza mientras la potencia de fuego. Hombre, la potencia de fuego que son cañones navales gigantescos, vamos. Este arma se supone que por debajo tiene como tentaculillo. Yo la primera vez que jugué el juego me quería que este arma es el que nosotros luego luchamos en el agua. Pero no, este es otro, este es otro. A este se lo cargan ahora directamente, lo revientan la cabeza. 70 nudos aproximándose. Como en los sonidos FX. ¡Mahami! ¡Huid por vuestras vidas! Como se ha sido como un terremoto. ¡Ahí ven! ¡Gas! A ver si lo hacemos hecho bien, Willy, que hecho es por culero hacerlo. Si sale de memoria es muy fácil, pero yo no me acuerdo ya. Barret, mal visión. La cámara de gas probablemente se cierre desde una habitación diferente. Tenemos que seguir un plan distinto. Larguémonos de esta habitación primero. Tifa, te ayudaré, te lo prometo. ¡Pom! ¡La escarlata! ¡No, ha cerrado esta puerta también! ¡Idiotas! Ahora no podréis salvar a la muchacha. ¡Mierda! De acuerdo, de acuerdo. Hora del plan B. Corramos al aeropuerto. ¿Cómo que el aeropuerto? ¿Ebandonar a Tifa? Confía en mí, confía en mí. Tenemos que arriesgarnos. Kaiji no tiene nada. Bueno, de todas maneras, el barro está chetado. Mira, está la Yuffie disfrazada, Willy. La Yuffie, Willy. ¿Y yo? ¿Han aguantado los zordados de primera clase? Un ataque de esos chus, ¿no? Ya sé que tenéis prisa, pero por favor, si puedo decir algo. Cállate, tengo que darme prisa. No hagas el menor ruido, soy Yuffie. ¿Qué demonios hace aquí? No, 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 no. ¿Eh? ¿Seguro que es por aquí? ¿Ya no hay salida? Oh, ¿nos hemos equivocado de camino? ¡Maldito majadero! ¿Qué diablo vamos a hacer ahora? Pronto llegarán todos. ¡Mira la cara del Kaichi Willy! ¡Hostia! Más vale que me cubra las espaldas hasta el final, colega. Mueve los pies, los brazos y luego utiliza la cabeza para escapar. ¡Suscríbete al canal! ¿Y yo? ¿Dónde está? ¿Qué botón detiene el gas? No, me he escapado fácil. Otra vez me ha costado más. ¡Abre! Otra vez se me ha costado más, Willy. Este es Piccolo, va a echar el rayo por la boca. ¡Mahami! A ver, el rayo la hace, Willy. ¡Bum! Sayonara, baby. ¡Bum! Este es como el vídeo ese que meten del tío que se revienta la cabeza, Willy. ¡Ha quedado igual! ¡Bum! Sin cabeza. ¡Qué reventón, Willy! ¿Qué haces, eh? ¡Abre! Primero no se encierra en este extraño lugar y ahora dices que salgamos. ¡Aclárate! O sea, Willy, pelea ahora de waifus. Una waifu contra una milf, Willy. Yo prefiero la milf. ¡Mahami! Se ha caído, gilipollas, Willy. Todo por culo. Qué tonto, Willy. Qué zambombazo a pegar. ¡Mahami! Se cae también. Tiene que estar calentito el cañón después de disparar dos veces a seguir. Sister Rai. ¿Y la Escarlate va a venir hasta aquí? Nuestro pequeño juego del escondite termina aquí. Puede que la ejecución fuese un fracaso, pero tu muerte cuando caigas desde aquí y te estrellas contra las aguas aún podría resultar muy interesante. ¡Bum! ¡Lé a tu Latifa! ¿Latifa que sabe karate? ¡Madre mía! ¡Hostia, qué paliza! ¡Esta me ha dado! ¡Bum! ¡Bum! ¡Toma por culo, Willy! Le guanteo la cara, ¿eh? Esa le hará gargondear cargo, ¿eh? ¡Dios mío! ¡No puedo soportarla! Mira la tía con los ligueros. ¡Mahami! ¡Llévatela! Es hora de pagar lo que debes. De verdad vas a caer si no estás quieta. ¡Corre! ¡Corre, Tifa, por tu vida! ¡Corre hasta el final! ¡Mahami! ¡Mahami! ¡Tomato épico! ¡Oh! ¡Mahami! ¡La Mulana escalando con el cable! Mahami para barra escala, ¿no es? Mahami Mahami, ¿qué significa? Colega, amigo Mahami ¿Estás bien? Mahami Me duelen un poco las mejillas Si te has dado un guantazo ahora y otro antes Y tú le has metido cinco, ¿eh? Olvídalo, ¿qué es esto? Bueno, más tarde te daré detalles En cualquier caso, la nave aérea Viento Fuerte ahora es tuya Como en casi todos los Final Al final tiene una nave para volar El ayúfito es a polvo ahí Yes, sir Voy a hablar con el Capitán Fid Pero quiero guardar la partida, Willy ¿No me dejas todavía? No Ahí está la habitación de los Chocobos Maldición, ¿por qué no nos dijiste que sabías llevar una nave aérea? Yo creí que Tifa se había ido para siempre Perdón, pero tenía que hacer algo para engañar al enemigo ¡Venga, todos! El Cid ¡Majami! Bienvenida a mi nave Viento Fuerte Ha perdido el potrillo, pero ha tirado el viento fuerte Que está más guapa ¿Qué pasa? Debería estar algo más emocionada No está Claude Sí Sí La primera vez que juega tú este juego Habías perdido ya Eri Y el Claw Tú no sabes si el Claw está vivo o va a aparecer o no Porque en otros Final Fantasy han muerto los personajes Y ya está, ya no aparecen más y punto No hay suficiente tripulación ¡Yeah! No me hables ahora mismo ¡Yeah! ¿Por qué pones esa cara tan triste? Bien, hacen falta todos los hombres Tifa, te voy a dar información sobre Chimbra Pregunta si hay algo que no entiendes ¿Sugieres que estamos preparados? ¿Claw? ¿Red? ¿Quiere decir que nosotros solos no podemos salvar el planeta? Meteorito está llegando y Arma está en la rampa ¿Está en la rampa Arma? Bueno, en un momento como este no sé lo que debo hacer Ni idea Aguanta un poco, Tifa Venga, pensemos en algo ¿No hay forma de salir de este enredo? Solo si Claw estuviera aquí todo iría bien Claw podría Ponte de esta... Ponte de esa forma engreída tuya y dinos qué debemos hacer Él diría Todo está bajo control, Tifa ¿Desde cuándo eres tan burra, Tifa? Burra, ¿eh? Lo siento, Barret Yo también estoy sorprendida Estoy tan deprimida El motivo por el que pensamos que fue Claw es porque... Lo sé Por eso quiero asegurarme Por eso tengo que volverlo a ver Esta parte está súper mal traducida Me alegro de que estés bien, Tifa Los diálogos con el Vincent y la Yuffie No son muy importantes y trascendentes Porque claro, son emocionales No se pudo currar bien sus misiones La de la Yuffie se la curraron algo Es cutrecilla pero tiene misión Yuffie Y el Vincent directamente no tiene misión Solo lo de ir a Lucrecia a conseguir su objeto y ya está No tiene su misión secundaria a terminar Luego, los juegos de hoy en día salen incompletos Y este salió sin los armas y más cosas que le añadieron después En la versión europea y americana ¿Qué? Claw tiene que estar siempre por aquí Al principio lo hicimos bien sin él Sí, ¿y qué pasó la chica Duratifa? ¿Dónde está? Quiero que sepas que no me desagradaba Tengo que admitir que era un tipo extraño Justo cuando pensaba empezar que valía Hace una tontería Y cuando pensaba que era listo Demostraba el poco sentido común que tenía Todo en él, desde sus movimientos Hasta su forma de hablar Eran extraños Sabiendo lo que sé Veo por qué era como era Madre mía Bien, mientras permanezca viva Puede que lo veas otro día Así que alégrate Podré verlo algún día Si descubrimos dónde está Viento fuerte Nos llevará allí en nada Puede ser Claw todavía está atrapado en el cráter del norte Donde la tierra se abrió y se lo tragó Enterrado en las profundidades del mundo subterráneo ¿En el interior de la tierra? ¿Hablas de la corriente vital? La corriente vital brota a veces la superficie a través de las grietas del fondo del océano He oído que ese lugar existe Y tenemos que buscarlo Lo que sí es Vamos hoy ante a fuerte Cóndor A dejar dinerito, dinerito, dinerito De mientras Para la misión de una materia fénix Bueno, podemos ir ya Tifa, perdón Pero tengo que mostrarle a este imbécil cómo aterrizar la nave No te preocupes Estará en un minuto Oh, y Tifa Sea cual sea tu meta Tienes que estar preparada Ve a tu habitación y prepárate para la operación Ve a tu habitación Eso es que grabemos allí Donde está el tibet Tiriti Operation Raccoon Sere Gracias por un trabajo bien hecho Vale, pues vamos a meter al Barre Que tiene ya equipada sus cosas ¿Y quién más tiene equipada sus cosas? Nadie ¿Qué metemos? Al Zid Zid nivel 53 Vale El Nanaki tiene ya su límite final puesto El Kaishin tiene su límite final puesto Pues vamos a meter al Zid ¿O qué? O al Vincent ¿Qué metemos? ¿Zid? ¿O Vincent? Zid ¿Vincent o Yuffie? Mete al Vincent ¿Qué metemos aquí para Vincent sus cosas, Willy? Doble, doble Doble, doble Pero tengo alguno más Que sea mejor Este no tiene doble Armas de crecimiento doble Entonces vamos a cambiar de personaje, Willy Vamos a meter al Zid A ver si el Zid tiene algún arma de crecimiento doble Doble, doble Esta, mira Doble y encima con enlace, Willy De puta madre Esa arma es muy buena Vamos aquí para la materia de Cloud Que estará por aquí suelta Es que tenía A Nueva Hama Alejandro SuperPG SuperPG Voy a meter un todos Voy a meterlo todos Turbo PM Revivir Ah, que tengo otra de todos Vamos, vamos a meter la idea en esta A ver A lo mejor subió alguno más Mira, maestro Revivir Esa la quito Bueno, es más fácil Vamos a ordenar toda la materia Bueno, ahí ordeno Recuperar Esta de Revivir La tenemos que quitar Y vamos a meter un SuperPM Por ejemplo Para seguir subiendo SuperPM SuperPG SuperPG Todos Bajamos Cometa SuperPM Revivir Revivir Ya tengo una De esas buenas Este es el otro SuperPM A subirla Espera Que tiene alguna invocación Si tiene dos invocaciones Esta tiene Odin Este tiene Bajamos Este tiene Nos bajamos Y Alejandro Alejandro Ahora vamos a guardar la partida Ya estamos En el CD2 Aquí nos pone lo de CD1 CD2 A ver 100 de PC Willy Pues nada Ya hemos hecho la party Willy Hemos hecho la party Wey Ya hemos hecho la party El primero que vamos a hacer Que no se me olvide Y a Ciudad Y al Fuerte Cóndor Y dejar dinero Bueno Vamos a Fuerte Cóndor Y vamos a Fuerte Cóndor Estaba por aquí al lado Fuerte Cóndor Está por aquí Aquí está Como se aterrizaba Solo se podía lo verde Era Valiente es gilipollé Solo se puede aterrizar En verde Si es marrón No se puede Si me ha acordado ahora Que no me dejaba aterrizar Vamos a dejar dineritos Que ya la próxima vez Que vengamos Si que hay con Combatik Es la definitiva Ya pero Voy a dejarle dinero Vaya que se llaman Que hacen dinero Willy Que solo he venido Dos veces A dejarle dinero Vaya que venga A atacar Los Shinran El mejor de la misión Aunque vamos Yo ya he descubierto Que si no consigue Feny aquí La puede conseguir Desenterrándola No lo sabía yo eso No ve Nos estamos quedando Cortos de dinero Paga Gil ¿Y yo cuánto dinero necesita? Pues ya está Ya le deja los dineritos Ya esto Ya estoy tranquilo Ya solamente Tengo que venir Luego Cuando tengamos Que conseguir La materia gigante Ya está Y para conseguir La llave de Midgar No me acuerdo Si la podemos conseguir Ahora Tiene que ser Con el Clow Creo que con el Clow La de toque final Donde te daban La materia Esa En el avión Hundido Era Lo que no me acuerdo O te la daban En el Gold Sausser Eso es lo que no recuerdo Willy Espera a ver Cuando mira Cositas de secreto A ver A ver Llave de Midgar Buscaba Llave de Midgar Yo todavía tengo Por ahí una guía Pequeñita De Final Fantasy 7 Que fue la que yo Me conté De las que yo Tenía tres guías De la época Una pequeñita Que estaba muy bien Otra verde Que era más tocha La pequeñita Venían pequeñas cositas Pero era muy importante Tareas opcionales A ver Que podemos ir haciendo A ver Llave del sector 5 Pero es Desde la huida De Midgar Al principio del juego La ciudad Se mantiene accesible Sin embargo Antes de nada Tienes que hallar La llave que habla Puerta sector 5 La cual se encuentra En ciudad de los huesos Pero eso es después ¿No? Elemento clave Lo que pasa Es que me parece Que la llave Que eso es después La llave ¿No? La llave ahora mismo No se puede coger ¿No? Tareas opcionales Tareas opcionales La llave del sector 5 Regreso a Nibel Las cuatro cuevas de materia La cueva de Lucrecia El bosque de los ancianos Y el níquel Avión hundido ¿Vale? El viajero de Cal Batalla especial En el Goldsauce Los minijuegos Chocobo Battle Square Wonder Square Cita en Goldsauce Fuerte Cóndor La excavación Creo que la llave es luego Si, ya sé que se sentía La ciudad de los huesos Pero me parece que era A partir del CD Dos o tres Es lo que estoy mirando Que el otro día Ayer miré una cosa Ante el ayer Y me parece que era En el CD3 Creo Pero para la materia Del wonder De la batalla Prefiero tener a Claude Cuando tenga Claude Que Claude Con el horno y látigo Me pongo el truquito Este cheto De infinito Infinito Límite Y me lo hago en un momento Vale, vamos a buscar Claude Estaba por aquí Estaba por aquí Mira lo Ahí está La materia enorme Todavía no es Hasta más adelante El primero El primero es Claude Primero teníamos que hablar Con Claude Me guardo la partida Voy a dejar una partida Guardada Aparte de esta Que tenemos aquí Por si me dejara algo Ahora guardamos aquí Ahora vamos aquí ¡Hala! ¡Qué bonita! Esto de aquí es Midel Es una ciudad tranquila Pequeña ¡Ay! ¡Qué bonita es Midel! De manantiales Manantiales de agua caliente El lugar perfecto Para que los pueblos antiguos Como nosotros Podamos vivir en nuestro aire Me he enterado Que las cosas No van tan bien Como parece Pero al menos Aquí se está bien En paz Un momentito Aquí la tía De los Chocobos No te daba una materia Ahí está la loca Pero de todas formas Esa luna creciente Va a caer encima No es ninguna broma Tenemos que empezar A abastecernos ¿Cómo era? Me acuerdo que te daba Una de estas ¿No? Bienvenido Siempre recibimos Con satisfacción El dinero al contado Venga ¿Dónde te gustaría ir? Me temo que lo han reservado Otros clientes No nos queda nada ya ¿Really, nigga? Estaba bromeando Pequeña ¿En qué puedo servirte? Aquí vendían armas buenas Sí, aquí Pero aquí no La otra tienda Venden armas poderosas Acumula, acumula Esto es una ganga Compren, compren Tenemos las mejores Armaduras y armas No las van a encontrar Mejores en ningún sitio De hecho, creo Que ya las armas compradas Las definitivas Son las de este pueblo Me parece ¿No? Ya no hay mejores armas Que se puedan comprar Exceptuando las finales ¿No? Que yo me acuerde Estarán ya las mejores Allá Bienvenido a la tienda De la compasión La tienda del amor Y la valentía ¿Qué es lo que puedo ofrecerle hoy? Espada de cristal Pantolete de cristal Cañón AM Peine de cristal Cruz de cristal Megafono de cristal Y el Partisano Y el Winchester Y aros de cristal Hostia, madre mía Huele Pasta Que me he dejado Huele Que puta pasta O sea, ¿cómo se pronuncia El nombre? Meris Meris Duarte Meris Duarte ¿Qué pasa con él? Ya me he gastado Mi pastón Tiritiritiriti Esta puerta No se podía abrir O algo de eso Había un truco Para abrir la puerta Me parece, ¿no? Pero bueno Tampoco Es una tontería No es para el platino No es para el 100% Pero joven Todo tiene que llegar a su fin Y ese día llegará El turno incluido al mundo Llegará a su fin En algún momento Todavía llegamos a nuestro fin Y a todos Por cierto Si a alguien le interesa La figura de Sephiroth De escala tipo Hot Toy Está el preorder Hasta el final de febrero Yo tengo en carga Las dos de Cloud Las mejores son las de GameToy Ha salido el preorder De Cloud de GameToy Con la moto también Que la puedes coger Y la de Sephiroth O sea que si a alguno le interesa Yo ya me he pagado El preorder 40 dólares Y luego hay que pagar 220 dólares más Cuando salga la figura A finales de año Está brutal Brutal Yo tengo los dos Cloud El de GameToy Otro que un poquito Con la cabeza más fea Pero el cuerpo está mejor hecho Y el Sephiroth Cuando las tengan El Cloud sale En el segundo cuarto De este año O sea Enero, febrero, marzo En abril, mayo o junio Si no hay retraso Sale la primera de Cloud Está hasta con la moto Con la moto vale Ciento y pico dólares Más la moto No es cara Pero yo es que no tengo No tengo espacio para la moto Arma antigua Fin del mundo No sé nada de eso Voy a vivir hasta que tenga 100 años Todavía me quedo Un montón de cosas por hacer Esto solo comienzo ¿Qué ha hecho Chinra? Soldados al respecto Dime Son unas inútiles El viejo gruñón Willy Dices que no sabes Cuando van a caer La estrella del cielo ¿Es eso verdad? Todavía no me lo puedo creer ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? Y el Cloud está allí En la clínica Willy ¿Qué? Nunca te había visto aquí antes Eres de fuera de la ciudad ¿Cómo van las cosas ahí fuera? Entre los terremotos Y los meteoritos Puede que sea el fin del mundo Como todos dicen Oh, es muy deprimente Qué mundo más triste Y la loca Compradora Los chocobos se comportan fríamente Los humanos que no le dan verduras Había que darle una verdura El dinero es bienvenido ¿En qué puedo servirle? Super PG Super PM Las materias las tenemos todas ya Pero lo han anunciado ya El CIDENGYL nuevo ¿Se ha filtrado ya o qué? A ver Vamos a mirar las noticias Willy Si es que no he mirado hoy las noticias Hasta que luego haga el vídeo de hoy No las he mirado No hay nada de noticias De eso, Willy Y lo de la filtración El vídeo lo han quitado Pero lo han podido quitar Por las dos cosas Porque era demasiado obvio Que decía que iba a salir Silent Hill O al revés Porque el tío Ha puesto la expectativa Muy alta Y luego se le van a liar Porque la gente decía Silent Hill Y él no había dicho eso El Akira Yamaoka Estos años Trabajaron un montonazo de juegos Y claro El tío dice Uh, uh La gente se venía muy arriba Y la han podido quitar Por eso las noticias Yo no me lo creo Lo del Silent Hill ya Porque viendo Que iba en el Aldous Golem Que es un puto mentiroso ¿Qué te pasa? ¿Estás solo? Te has perdido, ¿verdad? ¿Te han separado de alguien? ¿A quién querías? Ay, qué bobo ¡Ay, qué bonito! ¡Un perrito! Me imagino que hace ya cerca De una semana Desde que fue arrastrado Hasta la orilla Una pena Haciendo tan joven Eso pasó Lo de Silent Hill Ha pasado como El Final Fantasy VII Remake El Final Fantasy VII Remake Estuve Cuatro E3 Que decían Van a presentar Final Fantasy VII Remake Y yo te he emocionado Hacían el E3 Nada Al año siguiente Van a presentar Final Fantasy VII Remake Yo te he emocionado Nada Cuatro años Al quinto año No vi ni el E3 Y por la mañana Me levanto Me miro el WhatsApp Y me pone mi hermano Ah, anunció Al Final Fantasy VII Remake Y dije Hostia, tío Willy, lo flipé Mejor eso No esperas nada Y si luego que llegue Que llegue Qué triste Pero qué extraño Llevaba una larga espada No sé Para mí que es mala suerte Pero lo más increíble Era esos extraños ojos azules De un color tan raro ¿Cómo? Hostia Tengo que quitar la materia La tifa Que si no era la materia Se queda ahí Espera un minuto ¿Qué ibas a decir? Oiga, perdonen ¿El joven del que estaban hablando? Sí Alguien del pueblo Se lo encontró a la costa Hace como que Una semana El pobre chico Debe de haber estado A la deriva Desde algún lugar Bastante alejado ¿Claw? ¿Claw? Tiene que ser él Es Claw ¿Está segura? Buen trabajo Tifa ¿Dónde está? ¿Es un lugar seguro? ¿Dónde está ahora? Está muy cerca de aquí En la clínica Está vivo ¿Claw? ¿Claw está vivo? ¿Claw? Tú enamoradita Willy Da penita Y todo Nada más que salga A versión de PC5 Me la compro Y me saco el platín Otra vez ¿Claw? Acérquese por aquí Por la forma en la que corre Se diría que ha caído Un meteorito O algo por el estilo Perdone Pero es que me han dicho Que están a tener Un amigo mío aquí ¿Un amigo? Vaya Este muchacho No se preocupe Su amigo está aquí al lado Pero me temo Que su estado es ¿Aquí? ¡Claw! Te he hecho polvo, ¿eh? Oh, Claw Cuánto me alegro De que estés a salvo Yo supongo que al Claw En el remedio Aquí lo pondrán Con un pijama Esto de médico, ¿no? No le dejarán La ropa puesta ahí, ¿no? Llena de mierda ¿Qué pasa, Claw? Claw, ¿pero qué te ha pasado? Intoxicación de Mako Está en estado muy avanzado Parece que este joven Se ha expuesto A un nivel muy alto De energía Mako Durante un periodo De tiempo prolongado Probablemente No tendrá ni idea De quién es O dónde está Pobre chico Ni siquiera puede hablar Se encuentra literalmente A kilómetro de distancia De nosotros En algún lugar remoto Donde nadie ha estado jamás Tan solo él ¿Doctor? Eso es horrible Maldito sea Eso es ser perverso Claw Yo creo que va a salir El Final Fantasy VII Para PS5 Y para PC En Xbox Creo que no va a salir Pero ojalá salga Porque si sale en Xbox Me lo compro Para Xbox Y para PS5 El juego Otra vez Nos perdonan un momento Escuchen Les importaría Esperar afuera Deberían de currárselo Y en la versión nueva De PS5 Que el juego Te incluyera También este original Dentro del disco Que lo podían haber metido ¿Meter dentro del disco El original? ¿Por qué? ¿Qué quieres que haga? Por favor Claude Háblame Dime si me ves Dime si puedes oírme Contéstame Por favor He venido de tan lejos Creyendo en los recuerdos Que nos unen Es cierto Está ocurriendo de verdad Es demasiado cruel Y el Final Fantasy XV Se merece una versión De PS5 También Ese ya lo veo ya más raro Que salga Porque hace ya mucho tiempo ¿Qué hay acerca de este ¿Qué hay acerca de Claude? Lo volveré a repetir Tiene una intoxicación de Mako Nunca he visto un caso tan grave Una cantidad Inconmensurable De conocimiento Sumergido en la energía De Mako Metidos de golpe En su cerebro Un humano normal No hubiera sobrevivido Es un milagro Que él lo haya hecho No me sorprende Después de haberse caído En la corriente vital Y haber sido arrastrado Hasta aquí Pero recuerda Que la luz de la esperanza Se puede encontrar En cualquier parte La esperanza Lo último que se pierde ¿No, Will? Escucha Si pierdes la esperanza ¿A dónde vas a poder regresar? La esperanza Oye, pero Sinceramente ¿Deseo realmente Que vuelva? ¿Qué es lo que ha hecho Él por este mundo? ¿Qué es lo que va a poder Hacer por nosotros A partir de ahora? Puede que se haya convertido Simplemente En la sombra De Sephlet ¿Algo va mal? No, nada Nada En absoluto, doctor Tu cabrón El barre ¿Eh? Tu egoísta ¿Estás bien? Sí Siento haberos hecho esperar Hay algo que me gustaría deciros Voy a quedarme con Claude Le va a cambiar los pañales Pobrecito, Will Ya no me importa nada Solo Claude Yo quiero estar a su lado Sí Quizás sea lo mejor Y por ti Muy bien Sigue aguantando, Tifa Perdonadme En un momento como este ¿Por qué te disculpas? Volveremos otra vez Para ver cómo te encuentras Sigue Tifa Cuida de Claude Bien Oh, Tifa No me gustaría preguntar por esto Pero ¿De verdad que es uno de tus amigos De la infancia? Y no la sombra de Sephir Ah, bueno Quizás sea así No Estoy completamente segura Entonces Perdona por haberte lo preguntado Tenemos que regresar a Viento Fuerte Cada vez queda menos gente en el grupo, Will Ya la Eri se fue El Claude está en coma La Tifa lo está cuidando ¿Qué haremos ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Eh? No hay nada que podamos hacer Y no nos diga que esperemos Como que Claude se ponga mejor Tengo noticias Ahora es cuando dicen Lo de las materias, ¿no? Primero vamos a ir a Corel mejor, ¿no? Sí ¿Que eres un espía? Sí Ya te he dicho que sí Tanto ya como ¿Cómo? Tanto ya, jajaja Como kia, jajaja Están preparando algo ¿Será la Scarlet y el otro? ¿Quieres escuchar a escondido? Ahí está el riff Es que en este juego No me acuerdo si al final te lo dicen Que es el riff, ¿no? Entonces nos enfrentamos A dos problemas Uno Destruir el meteorito Dos Eliminar la barrera Que rodea la cueva del norte Y derrotar a Sefirot ¿Alguna idea? ¡Ja, ja, 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 ja! Ya hemos resuelto el primer problema Pronto el meteorito Quedará reducido a cenizas El plan ya se ha puesto en marcha Es decir Reunir materia enorme En cada región Bien La materia enorme Es un tipo especial de materia De alta densidad Que se consigue Mediante un proceso especial De compresión En los reactores de Mako La energía se extrae de ellas 300 veces más La potencia de la materia normal ¿Qué haremos con eso? Reuniremos toda la materia enorme Y la lanzaremos contra Meteoro Provocará una gran explosión El meteorito Quedará reducido a cenizas Este plan ya falló En Armagedón, ¿no? ¿En cuál era la película esa? Diving Park Armagedón En la que tiran el meteorito Y lo explotan Pero siguen cayendo los trozos ¿Vas a atacar a Meteoro? ¿Pero es que tenemos la tecnología Para conseguirlo? ¿Os acordáis cuando se puso de moda Las películas de Meteorito? ¿Cuántas películas sacaron? ¿Cinco o seis películas de Meteorito? Hostia, tío Armagedón Diving Park Había dos o tres más Hay otra que cae el meteorito Y que se esconde en un sitio No te preocupes por eso Ahora es más importante Reunir la materia enorme De cada área Luego Le dieron por hacer Película de Dinosaurio Todo película de Dinosaurio Todo película de Meteorito Del fin del mundo Ahora es más importante Reunir la materia enorme De cada área Ya tenemos materia enorme De Nibelheim Solo queda la de Corel Y Fuerte Cóndor Ya he enviado las tropas A Corel O sea, pero podemos ir ya del tiro A más fuerte Cóndor ¿Corel? ¿Qué más pueden hacerle a Corel? Ya con todas las putadas Que le han hecho ¿Y la materia enorme? ¿Quieres decir La materia enorme? No he ido a hablar de ella Cuando nuestra materia pequeña Se acerque a la más grande Debería ocurrir algo Claro que si tiene todas Te da una materia maestra Estoy seguro de ello Por eso utilizaré La fuerza de la materia En nuestra lucha ¿No puede Shinra Obtener la materia enorme? Además Cuando Claude vuelva Quiero mostrarle esta materia Se sorprenderá ¿Qué estás diciendo Barret? ¿Siempre les estás molestando? ¿Realmente quieres Ahora que Claude vuelva? Me ha lo echado de menos Will No he dicho nada Tú calla Bocachancla Cada grupo debe tener un líder Y el Barret nunca es líder Ese soy yo No O por lo menos lo quiero ser Que no tengo madera de líder Yo no lo he sabido Yo no lo he sabido Hasta últimamente Será que no me he dado cuenta Hasta ahora Y por eso El olvidado del mío Willy ¿Qué pasa? Ha sido elegido Para ser el nuevo líder Es una lata Sería mejor dicho Es un coñazo Olvídalo Pero para luchar Debemos tener a viento fuerte Lo necesitamos Para salvar el planeta ¿Y quién llevará esta nave? Tú Y por eso eres nuestro nuevo líder Nadie más puede hacerlo ¿Y esta nave va a salvar el planeta? Es un poco difícil ¿No? Oh cielos Me ha llegado directo al corazón También soy un hombre De acuerdo Lo haré Seguidme todos Entonces pico Willy Mira el Kai-Shit La cara que tiene Mira el Kai-Shit La cara que tiene Willy Yo es lo que os dije Tío El Kai-Shit Lo que es el Mogiri El robot Tiene que morir Y destruirse En el templo anciano Y así el Kai-Shit Se monta en lo alto Del Red XIII Y como que es más poderoso ahora Una unión de los dos personajes Y mola más Y queda más dramático Para la historia Y entonces ya habíamos perdido Al Klaw A la Eri La Tifa Que se había ido Y el Mogiri El robot que estaba roto Y ahora tendríamos entonces Solo A la Yuffie Al Vincent Al Zid Al Barret Y al Red XIII Con el mini chop En montar los altos Con el gato Que mola más Y no hay tantos personajes Repartidos Y queda más dramático Para la historia Eso lo tiene que hacer Squaren y así Yo desde el primer momento Que os dijeron un remake Dije yo tío El Kai-Shit Tiene que morir el robot Dentro de la nave Dentro del templo de los ancianos Y ya no volve A ver ¿Me habrá dado La Tifa a sus materias Willy? Cuando estéis preparados Iremos al reactor De Coral Venga Señor líder Date prisa Barret y Vincent Ah no El Vincent No No tenía A ver la Yuffie Willy A ver si la Yuffie Tiene un arma buena Willy No tiene la Yuffie Tampoco Armas de crecimiento Armas de crecimiento Pensaba meter a este Al Vincent Porque el Nanaki Y el Kai-Shit Los dos ya tienen Sus límites hechos Me falta Me falta con Yuffie 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 Barret Y Vincent Matar X enemigos Un montón de enemigos Con cada uno Para poder echarle ya El último Límite Para los trofeos De cada uno Entonces el pinza Va a meterle su arma buena Nueva No Yo CR francotirador Winchester Aro de runa Aro de runa Jabalina doble Ah me la da Me la da Me la da Vale Pues lo que voy a hacer Abajo Las materias Más importantes Que son las materias Todos Y esto SuperPG SuperPG Por aquí SuperPM Ah no La Tifa Se ha quedado Con la materia Willy La Tifa No me ha devuelto Mi materia Willy No Se ha quedado La Tifa Con materia Willy Se ha quedado Con materia Willy Pupis Se ha quedado Se ha quedado Con la materia De Odin SuperPM Turbopee Ah el teleturbo PM Willy Vamos a Recuperar Y ahora me guardo la partida Willy Entonces ya podemos hacerlo De Fuerte Cóndor También Vamos a hacerlo Lo primero ¿No? Guardo aquí Aquí Vamos Hostia Tengo una agujeta En las piernas Que me muero Willy Hoy no he hecho deporte Voy a descansar A ver Pero se me ha olvidado Accesorio Este no tiene una puesta Capa blanca Medallón estrella Capa blanca No tengo más capa blanca ¿O no? Cura antinormalidad La cinta Me la guardo Pasada para el club Vámonos Vamos Vamos a Fuerte Cóndor ¿No? Fuerte Cóndor Estaba por aquí cerca Aquí está Fuerte Cóndor Willy Ya podemos hacerlo ¿No? Se supone ¿No? La última lucha Final Fantasy VII Remain En PC5 Se tiene que ver increíble Igual que si sacan el 15 Madre mía No debería de verse el 15 Eso En la Xbox One X En PC Se veía increíble Lo que pasa es que Tenía menos elementos En pantalla Que el de PS4 En la versión de serie X Pero Tenía más resolución La situación ha cambiado Parece que el enemigo Se prepara para atacar Si perdemos Es el fin Nuestras vidas dependen de ti Contamos contigo ¿Estás listo? Vale Esta es la batalla decisiva El número de enemigos Es mayor que antes Diles Dale esto De nuestro juego Voy a poner unos tochos Tochos Al lado del tocho Al lado del tocho Al lado del tocho Y ahora que También en la versión Madre mía Madre mía Está súper mal Hecha esta parte ¿Eh güey? Aquí Esto Aquí 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 Esto Aquí Aquí no va a pasar mierda Tu abuelo Un montón de trampas Tengo mucha pasta Tengo mucha pasta Hostia Pero aquí no pasa mierda Tato Willy ¡Majami! Esto es para proteger Esto No ve Willy Ejército Ejército Infantería ¡Majami! ¡Majami! ¡Muove Willy! ¡Boom! ¡Hostia! Willy Son mortíferos Hostia ¿Me quito yo mi movida ¿Eh? ¿Con eso o qué? Hostia Willy No me tengo más Trampa 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 No se cambiaba La velocidad ¡Muove los pedrolos! ¡Majami! ¡Muove los pedrolos! ¡Majami! T Art Tiri Tiri Estos muy lento Tío ¡Uuuuuu! ¡HISLE MAX Es lo que vine por ahí ¡Majami! ¡Muove los pedróos! ¡Atacar! ¡Al ataque! ¡Mahami! Vamos a cubrir este flanco, aquí ¡Esperada, ahí huele! ¡Ajami! ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Está metido por otro flanco, ahora! ¡Mahami! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡A실 va a cobrar! ¡Venga, vamos! No pone que hay más trampas, güey. Aguantad la posición, mendrugos. ¡Ven! ¡Pla, pla, pla, pla! ¡Pla, pla, pla, pla! ¡Van, Ty, Willis! ¡Ven, Willis! Ese flanco se está debilitando. Necesitamos refuerzos. ¿Dónde está el jefe? Todavía no ha aparecido el jefe final. ¡Más piso! ¡Bluh, bluh. ¡Pedrolo, Pedrolo! ¡Bluh! Eso ya aguantan bien. Ayuda a tu amigo, Willy. Ayúdala. Oye, aquí necesito ayuda. Atacá ahí. Habla. Tiene que venir jefe por aquí, ¿no? Todavía no. Aquí viene otra vez. Tiene que venir. O sea, que aquí me han matado. Pero aquí ha avanzado Willy. Tácale ahí. ¡Bum, bum, 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 bum! Están cayendo todos, están cayendo todos, güey. Esto por aquí no pasa, ¿eh, güey? Un catapulto infernal ¡Mahami! ¡Nia al fuego, ay ! ¡Mahami! Yo, quita Podría poner otra cosa ¿Verdad? Podría poner tiradores también por aquí ¡Arqueros! ¡Arqueros, Willy! ¡Arqueros! Son cuatro polígonos y medio los enemigos, Willy Y todavía no viene el grande, ¿eh? Hostia, se va a caer ya el Defensor, ese está muerto ¡Boom! Me han ido a destruir ¡Hostia, hostia! ¡Bien las hordas! ¡Las hordas de la Miquelmesh! Vamos a poner un gordaco aquí ¡Bien! ¡Aguanta la posición, wey! ¡Venid para abajo, Willy! ¡Venid a proteger a vuestros amigos, Willy! ¡Venid a proteger a vuestros amigos, Willy! ¡La batalla toética ahí! ¡Tutú! ¡Tutú! ¡No pare de venir a la mecaba! ¡Bajad a mí! ¡Me rodea! ¡Ven! Tío, va súper lindo, lo tengo todo puesto al máximo de velocidad Oh, si, este flanco está... Está comprometido, Willy ¡Venid para acá! que nos van a entrar por ahí y yo un gordaco aquí del 15 ahí estamos y aquí uno rápido esto bueno no esto no queda aquí esto no cabe y 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 f boom y y y y y y Gordaco Willy Con la masa No ve la que se está liando aquí No ve la que se está liando Willy ¡Mahami! ¡Todo bien ha venido el jefe! ¡Viene el jefe ya Willy! ¡Que viene el jefe! ¡Que viene el jefe! ¡No vi que matanza! ¡No vi que matanza! ¡No vi que matanza Willy! ¡No vi que matanza! No tengo ni hueco aquí, ¿eh? Y yo, y yo, y yo, aquí está. Venga, vamos. Dice que por ahí me está entrando Willy. No me acordaba. Y yo, que me la querían meter a doblar por ahí Willy. Tengo fecha de dinero, tío. No me falta nada. Fijó, 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 fijó. Vale, todos pa allá. Venga, vamos. Dice que hay otro. Fíjate, vuelve loco Willy. Ya está, ya no van quedando nada. Ya está Willy, ya está, ya. Vamos a ir mandando a atacar. A toda esta gente. Ya está, el combate ya. No me dejan tanto rato con los avisos, tío. Y lo tengo al máximo y por tres, eh. Venga, tropas, venid a por el boss final. Supongo que el final boss está venido por ahí. No sé. Comandante. No, por orgullo. Si matamos ya al comandante, ya no lo quitamos medio. Vamos a por el comandante Willy. Vamos a por el comandante Willy. Vamos a por otrofinito directorario. Vamos a玩 Bryce con una diransparta. Vamos a romps. ¿Vale? Vamos, ¿quiéno? Vamos a romps. Vamos a rompers. ¿Y yo? Me he metido ese ahí para nada. No sé si son lentos los gordacos, ¿eh, Willy? ¿Cuánta vida le queda ya al boss? ¡Está muerto, Willy! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto, el comandante muere! ¡Nani ni nani! ¡Batalla con conseguida nani! ¡Al fin lo logramos! ¡Fantástico! Dudo que Shinra vuelva a atacar ahora. ¡Ah! ¡Ey! Fénix renace de sus cenizas, Willy. Ha muerto para que su bebé viva. Es... esa luz. El cóndor. Los huevos. ¿Qué? ¿Puedes salir y ver lo que pasa? Materia Fénix. ¡Mami! 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 ¿Reportárselo a mi padre también? Gracias a todos, os lo digo de verdad. Aunque no haya nada que os podamos dar, nos aseguraremos de que siempre podáis parar y quedaros aquí. O sea, venid a visitarnos. Sí, sí, hay una cosa que me olvidé deciros. Materia enorme recibida. ¿Qué es eso? Maldita sea, es la materia enorme. Esto es. La verdad es que es la materia de dentro del reactor. ¿Por qué diablos luchamos? No protegíamos el reactor, protegíamos a los cóndores. Ellos se creían que lo que estaban protegiendo era el reactor para quedárselo, ¿no? Ellos querían salvar a los félix. Cuando se construyó el reactor nos obligaron a ayudar, por eso supimos lo que había dentro del reactor. Sabía que llegaría este día, así que al írselo Shinra entré sin que me vieran y me llevé la materia. No pretendía burlarme, pero supongo que terminó así, lo siento, de verdad. Olvídate de ello, de todos modos aún estamos vivos. Ya veo, mirándolo así estamos muy agradecidos. Pues nada, Willy, ya tenemos la primera materia enorme y tenemos fénix. Si hay que ponerlo en ataque final, fénix. ¿Quién se lo equipamos? Cometa, super PM, turbo PM. A ver, este tiene bajamos. Este tiene Odín, Alejandro y Navajamo. Pues Odín la podemos cambiar por Fénix. Ya tenemos la primera materia gigante, Willy. Ahora tenemos que ir a Corel. Ahora tenemos que guardar partidita. Vamos a Corel, wey. Ándele, Zapata vive. A guardar partida. Vamos a Corel. Corel era aquí, ¿no? En este continente. Aquí arriba. Puerto Yunong, Willy. Pero teníamos que venir aquí o teníamos que ir al reactor de Corel, que es una cosa muy diferente. A ver... Teníamos que venir al reactor de Corel, ¿no? O al pueblo, ¿no? Era aquí, ¿no? Vamos a guardar por si acaso antes. Ahora hay que hacerlo de parar el tren. ¿Desde Corel era? No era de aquí que llegábamos y nos decían, no, los chinros, no sé qué. A ver, un momentito. A ver, un momentito. Un momentito, Willy Pughys. A ver... Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué sinvergüenza? ¿Qué quieres jugar? ¿No te lo daba? ¿Va la niña esta o el tío este? ¿Pero es después cuando lo salvemos o qué? Es después una vez que haya pasado lo del tren, ¿no? Quiero dejar este vertedero de basuras de ciudad tras de mí y empezar una nueva vida. Si tuviera un buggy cruzaría el desierto del sur. ¿No te lo daba? ¿No te lo daba? ¿No te lo daba? ¿No te lo daba? Madre mía las casas, eh Willy. Con el meteorito acercándose. Con el meteorito acercándose no creo que haya ninguna diferencia. Ah no, ¿era aquí arriba? Pero aquí no hay nadie. Una noche en el hotel con 50 gilas, eh. Esto es un hotel, ¿en serio? Que me va a pagar por estar en un sitio abandonado. Madre mía. Madre mía, Willy. Yo el pueblo nunca lo he estrellado. Siempre lo he salvado, Willy. Vamos a farmear por el camino. He quitado los combates. Para farmear para los límites, Willy. Yo el chino me ha dado la falta. Hostia, 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 hostia. Lo vi como reparto también ese límite, eh. Vamos. La experiencia que te da aquí es una mierda. El combate es activado, Willy. No vale para nada. Aquí ya esto no vale para nada. No te da ni experiencia de materia. Ah, y aquí luego... A ver, ¿ahora valía para algo o era luego? ¿Cómo has venido a parar aquí? Bien, lo siento, pero no puedo hacer nada por ti. Chico, con él seguramente está destruida. Una famosa ciudad de minas de carbón. ¿Cuándo había que venía aquí? Luego, después de coger la materia, con el clower. Cuando el asalto, amiga, ¿es cuando hay que venía aquí? Ya, el edificio Chinra, hay varias armas. No está solo la de barra. Hay varias cosas para coger. En la tienda de armas hay dos cajones. Y luego en la escalera, a mitad de la escalera de Chinra, hay también... Hay una bolsa con otra cosa, no me acuerdo que era. Vamos a guardar. Me pregunto, ¿y el tren cómo puede pasar aquí? Que están todas las vías rotas, hechas por... ¿Cómo pueden pasar? Si pasara algo malo, cargamos la partida. Veamos que en el tren lo que voy a activar es modo Dios, para terminarlo del tren rápido y quitármelo de en medio. Porque no tengo ganas de equiparme materia específicamente ni nada. Es pérdida de tiempo, quiero pasarme el juego... ¡Pam! ¡Ya! Vemos la historia otra vez para recordarla, nos la pasamos. Luego el 8 y luego el 9, Willy. Encima te dan experiencia, tío. Creo que por ahora estamos a salvo. ¡El tren, Willy Boobies! Ahora voy a quedarle para arriba el triángulo era, ¿no? A ver, vamos a mirarlo por si acaso, Willy. Ahora era para arriba el triángulo. Y luego era arriba el triángulo, abajo X, abajo X. Vale. Parece que se escapan con la materia enorme en el tren. ¡Oh, no! ¡Malditos cabezas de chorritos! ¿Iremos a por ellos? ¿Eh? ¿Sabes quién soy? Soy, sí. Esa maldita persona. Ahora déjame manejar el asunto. ¡Majami! Para arriba el triángulo, para arriba el triángulo, Willy. De eso me acuerdo. Jejejeje. ¡Vamos, vamos! Ya le estoy dando, Willy. ¡Majami! 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 ¿Cómo puedes conducir incluso esto? No me preguntes a mí, no lo sé. ¿Qué? dos palancos una izquierda y otra derecha alterna las dos palancas arriba y abajo a jugar por la velocidad del enemigo diría que tardaremos cerca de 10 minutos vamos estamos willy vamos vamos o sea willy si le vea tiempo rápido también va rápido el tiempo vamos y yo voy a ver esto madre mía willy no me va a dar tiempo pero son dos vamos yo tío que lento esto y yo no se han muerto vamos willy vamos hostia willy el tiempo yo creo que nos dará tiempo o no willy vamos yo siempre me lo he hecho sin el modo adiós rápido tío venga está muerto ah sobra tiempo sobra tiempo willy yo preocupaba total para mí máscara de jockey venga 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 dame yo estiraduro yo te voy a estar vivo willy venga un miserable tío solo este da por culo porque es el último y mientras que lo mata podías quedarte sin tiempo hostia mira como lo ha dejado ahora era para arriba arriba triángulo y para abajo de equino para arriba triángulo para abajo equita bajo equis vamos ahora ceno maja mi maja mi justo a tiempo willys elemento clave materia enorme recibido vale ahora vamos a revisar la materia porque alguna ha subido de nivel y con la prisa no he mirado cual ha sido vale ahora es que no puedo conseguir catástrofe y la materia la otra no que la materia me la vendía me la daban gratis de la tienda ¿acaso no soy lo que parasteis el tren de Shinra? Shinra ha estado a punto de destruir de nuevo nuestras vidas puede que esté lleno de basura pero es nuestro único lugar que hemos tenido Barrett y si el tren pasa que es lo que pasa ¿desaparece este escenario ya o qué? naturalmente todos hemos nacido y crecido en las minas de carbón por el módulo que puede hacer nuestros corazones arde como carbones ardientes al cuerno con meteoro nosotros somos los mineros del carbón ¿no? bueno, excava un túnel profundo y escóndete de meteoro eso es ¿vas a dar algo para los que lucharon contra Shinra? lo saqué del pozo ¿no es una cipiedra sorprendente? materia ultima has tenido que hacer una batalla horrible tiene cicatrices por todo el cuerpo por todo el cuerpo, Willy ya he hablado con el propietario de la posada hoy puede descansar gratis ahora el que me daba el que me daba el límite del barre ¿que era ahora o eso era en el último disco el límite? es lo que no me acuerdo vamos a mirar, a ver era en el último disco me parece ¿no? Shinra necesita solo una materia enorme más la que está en el reactor submarino llegaremos allí primero con nosotros siempre delante de ellos incluso Shinra debe estar harto de todo tenemos que darnos mucha prisa ahora estoy mucho más preocupado por todo lo demás ¿Cloud? sí, yo también estoy preocupado por Tifa vamos a ver que está pasando en mi vel ya he aquí lo que no sé si me lo dan ahora o en el tercer disco es lo que no me acuerdo ¿que es un meteorito? y yo catástrofe recibido a ver si Barret se lo puedo echar ya Willy no sé si habré matado suficiente enemigo con Barret si no tengo que farmear con Barret todavía más catástrofe yo creo que todavía no va a querer así mira ya está Willy catástrofe por haber conseguido el límite final de Barret pues a Barret entonces lo vamos a quitar a la del equipo y vamos a meter a Juffy que ya no hay nada más que hacer no no me guarda partida Willy y vamos a Fon pero primero la materia vamos a quitar la materia a Barret supongo que me dejarán quitar a Barret el único que tiene que estar en el equipo ahora es Claw que es Claw que diga Zid que es como si fuera Claw y solamente me falta Juffy para bueno Juffy, Vincent y Zid me faltan sus límites final materia no 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 qué 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 último si le da el triángulo se quitaban todos eso es lo que no me acordaba yo lo que no sabía lo que me contaste y esto que si le daba que organizar se ordenaban todas yo me pasé el juego 20.000 veces sin saber que está todo aquí mire mire toda la materia todos que tengo ya para vender para el trofeo huele tengo unas cuantas pero todavía me hacen falta más no 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 se va a liar willy pero tengo que un momento vamos a hacer un combate fuera para que se me rellenen los personajes que no los he rellenado a la vida willy un momentito vamos a hacer un combate aquí ya está tengo los personajes rellenos vamos vamos a hablar con Claude oh 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 cuál es mi número se le ha atravesado a la tifa no tiene sentido no entiendo nada Claude qué debo hacer y si no se recupera nunca ah ahí viene qué has dicho Claude qué demonios qué está pasando qué es esto la corriente vital fluye desde el interior de la tierra maldita seas horroroso maldita seas horroroso sí qué pasa nada nada tú y Claude meteros dentro deprisa pero yo no te preocupes no se va a morir nadie así como así ten cuidado ten cuidado más a mí esta parte un toctón esta parte está interesante cuando tú no sabes nada y quiere enterarte la historia pero ya cuando te la sabe es muy aburrido eso porque es que al principio es complicado entenderlo todo ese título va explicando poquito a poco maldita sea esta mierda de armas entre todas las veces que podía haber aparecido muy bien vamos tú mierda un gran alboroto que es lo que hacía no me acuerdo que quita bastante vida eh Willy ostia ostia Willy lo mata lo mata ya está lo mata lo mata y estaba muerto y revive Willy Jason ya están aquí ajami esta también es como el ornilátigo Willy ornilátigo versión del chino Willy mira ornilátigo del chino Willy ajami no vea el garrazo del 15 que te mete eh blake 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 haz última ostia que me la mata Willy no aquí tampoco se va le llaman el sierras al vincent Willy le llaman el sierras el mechanic girl viene a arreglarte las mira mira la cabeza da vuelta en 360 grados lo es el niño del zarcista Willy venga y no te dan experiencia y no te dan nada venga mehami tú joder estabas intentando escaparte se va te aseguro que la próxima vez ese tío se convertirá en un fiambre mehami y parece que la corriente vital se ha vuelto a calmar puedo hacer que no maldita sea debes de estar bromeando que mal la corriente se está levantando algo mucho más grande que eso viene de camino esto es terrible sal de aquí pero y tifa y claude maldita sea no tienes tiempo para preocuparte por nadie más que por ti cielos deprisa mehami corre mehami a la tifa con todos los tetones Willy tifa claude salite aquí esto no va bien los temblores se empeoran espera un minuto claude y sale para afuera doctor no crees que deberíamos moverle a algún otro sitio y el doctor te tranquilo estaríamos a salvo si buscamos un refugio en un sitio al aire libre pues venga corre mehami no te preocupes por nada pero no le hable venga cógelo ya y lo saca mehami te remoto la carrera willy willy carrera carrera mehami jajaja la cinemática que épica willy justo cuando estaba en el pueblo venga al boquete mehami mehami no no el ruia muuuu la estira el agua es Vamos a poner por tren, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Cloud? ¿Eh? ¿Es el sonido luego del submarino? No digo nada. espera un minuto no, no soy yo todos los access de sonido reciclado no, para, atrás que alguien me ayude ¡Claudus! ¿Dónde estoy? ¿Claud? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Por recuerdos de Claud, estamos en su subconsciente yo también puedo ayudarlo ¿Pero por dónde empezamos? Ahí, ¿por dónde empezamos, Willy? Con el principio, la llegada a Midgar la casa, el pozo, ¿no? ¿Aquella noche, junto al pozo la promesa que nos hicimos? ¿Me deja? Secreto, sellado Las puertas de Nibelheim hace cinco años Sephiroth las cruzó y así es como empezó todo Vamos a Nibelheim Así es, y mejor sería empezar por ahí Vamos a echar un vistazo a Claud Sé que no es fácil pero volveremos enseguida ¡Claud, mira! El pozo está ahí Y también la posada de la abuela El único camión que quedaba en la ciudad Lleva aquí desde que éramos niños, ¿verdad? ¿Recordabas Nibelheim así, verdad? Es igual a Nibelheim Por eso este lugar es nuestro Nibelheim Hace cinco años vinieron dos hombres de soldado Séfiro y un soldado joven y entusiasta ¡Qué sac! ¿Puedes contarme qué es lo que pasó? ¿Cómo te encuentras? Es la primera vez que regresas a tu ciudad natal en mucho tiempo, ¿no es así? Hace cinco años vi al verdadero Séfiro por primera vez ¿Cómo se siente uno? No sabría qué decir porque no tengo una ciudad natal ¿Y tus padres? Mi madre es Génova Murió nada más darme a luz ¿Mi padre? Pero para serte sincero yo pensaba que era una persona muy fría Recuerdo que tenía como una especie de presentimiento acerca de él No No, Claude Tú no estabas allí Llevo ocultándotelo durante algún tiempo Tenía miedo de que si lo decía ocurriría algo malo Pero ya no voy a ocultártelo más Tú no estabas aquí, Claude cuando viniste a Nibelheim hace cinco años Yo estuve esperando pero Claude nunca apareció A quienes le dio el mandato de venir aquí fue a Zephiroth y a Sack Bien, vamos Pero Claude si estaba ¿Quiere decir que aquel miembro de soldado que vino con Zephiroth no era yo? No No sé qué decir Deberías de encontrar la respuesta por ti mismo Si no puedes entonces debes tomarte un tiempo necesario poco a poco poco a poco ¿De acuerdo? Aquella noche estrellada también en nuestra promesa de aquella noche y si todo se trata de una mentira No te precipites, Claude No contestes demasiado deprisa Solo estoy comprobando todas las emociones y me iré acordando despacio poco a poco Bien Como el cielo aquella noche el firmamento estaba lleno de estrellas Desde el principio ¿De acuerdo? Intenta acordarte Muy bien Llevaba puesta esta misma ropa Este eras tú también Eras tan pequeño ¡Ay, qué bonito! ¡Qué tan encantador! Claro, la astifa estaba esperando que le pidiera ser su novio Le dijeron que iban que quedar aunque tenía que contarle algo importante pero lo que le dijo es que se iba de la ciudad ¿Te has imaginado este cielo? No Lo has recordado Aquella noche las estrellas eran maravillosas Estábamos solo tú y yo hablábamos junto al pozo Por eso seguí creyendo que tú eras el verdadero Claude Todavía pienso en que tú eres aquel Claude de Nibelheim Pero no crees en ti mismo Estos recuerdos no son suficientes Claude ¿Entonces me dices tus otros recuerdos? Los que estaban sellados, ¿no? Un recuerdo es algo que se tiene que recordar conscientemente, ¿no? Por eso a veces puedes confundirte con otra cosa Pero es diferente de un recuerdo profundamente enterrado en el corazón Por eso debe ser una falsa Eso es ¿Y qué hay acerca de algún recuerdo que tenga que ver conmigo? Di algo Pero si dices algo y yo también me acuerdo entonces sabremos que se trata de un recuerdo verdadero Cuéntame algo cualquier cosa cualquier cosa importante para ti Ahora que lo mencionas ¿Por qué quisiste unirte a soldado? Siempre pensé pensé que tomaste una decisión muy repentina Me quedé destrozado quería que notaran mi presencia Estaba hundido quería que se dieran cuenta de que existía Pensé que si me hacía más fuerte alguien notaría mi presencia Alguien que notara tu presencia ¿Quién? Ya sabes quién Tifa O sea el Claw para impresionarla quería hacerse más fuerte para que le hiciera caso pero a ella ya le gustaba el Claw y quedó con él cuando se lo dijo porque quería que le iba a pedirse a su novio y el tonto le dijo no me voy porque para hacerse soldado para impresionarle que fuera su novia ¿Yo por qué? ¿Ya no te acuerdas de aquellos días? Tifa mira yo la Tifa tenía a todos sus amigos y el Claw era el marginado y la miraba por la ventana Lo siento pero ¿de qué no estás hablando? No está bien por aquel entonces estaba atravesando un momento difícil Estaba tan ocupado con tus propios asuntos que es normal que no te acuerdes de mí en aquella época Esto fue cuando murió la madre de la Tifa en aquella época es importante para mí odio tener que decirlo pero es un recuerdo muy importante ¿Quieres verlo? Vamos ¿No me deja huele? Amo date prisa y yo No me deja ¿Se ha bugueado esto qué tío? ¿Y yo? Ahora Willy ¿Sabes qué ha pillado? ¿Sabes a dónde va esta ventana ¿no tifa? Entonces me voy Toma, toma, toma Toma Travelling Willy ese travelling de cámara Es mi habitación ¿Mi habitación? Era la primera vez que estaba allí ¿De veras? Solía mirarla desde fuera ¡Ey, mira! ¡Mira el gafo, Willy! ¡El gafas! ¡Cloth, ya viene! Y lo hacían bullying ¿No? ¿Quieres que le deje entrar? ¿Fue ese el primer día que entraste en mi habitación? Eso es Vivíamos muy cerca Pero en realidad no nos conocíamos mucho Lo conozco desde que éramos niños y siempre pensé que estábamos muy unidos ¿Ahora qué lo dices? No me acuerdo de que haya estado nunca en mi habitación Tifa siempre solía estar con alguno de esos tres Es cierto Solía pensar que eran unos estúpidos ¿Qué? Eráis unos niñatos o reíais por cualquier cosa estúpida Pero entonces éramos unos niños Lo sé Yo soy el que era un estúpido Siempre quise jugar con todo el mundo pero nunca me dejaron entrar en el grupo Ero un marginado Willy Entonces más tarde empecé a pensar que era diferente Yo era muy distinto a esas niñas Y entonces quizás Me hubieran Si me hubieras invitado Pensé que algún día me invitarían Por eso estaba siempre paseándome por los alrededores Yo era entonces una persona muy inflexible y también débil Esa noche llamé a Tifa fuera del pozo Pensé que Tifa no vendría nunca que ella me odiaba Sí, fue muy repentino me sorprendí un poco Pero Es cierto que no estábamos tan unidos Después de que te marcharas de la ciudad pensé mucho en ti Solía preguntarme cómo te iría Me preguntaba si habrías conseguido entrar en soldado Comencé a leer los periódicos pensando que tal vez habría algún artículo hablando de ti Gracias Tifa Cuenta lo que me has dicho después Se va a poner muy contento De acuerdo ¿Qué es lo que pasó aquel día? ¿Se trataba de un día especial? Aquel día fue en el que tu madre murió ¡Ay, qué penita! Había muerto la madre de Tifa el día en que mamá se murió Quiero ver a mamá Me pregunto si hay algo al otro lado de la montaña Dice Fue la niña al monte por ahí con los amigos y el clove fue a ayudarla y luego le echaron la culpa al clove encima Montenivel es pavoroso muchas personas han muerto ahí Nadie ha logrado cruzar esa montaña con vida ¿Y qué pasa con todos los que han muerto? ¿Atravesaron las montañas? Yo voy Y con tacón y minifalda va para la montaña Willy, ¿eh? El gorra ya se ha cagado el gorras ha ido el gafas y el melenas El gafas y el melenas van con Tifa Willy Venga ya se ha cagado esto de nada nosotros no cruzamos Willy Y el clove es el único que va para allá No recuerdo el sendero que tomamos Tifa dio un paso en falso corrí hacia ella pero no llegué a tiempo los dos caímos a la acantilada Entonces era solo una raspadura a la rodilla pero ¿Por qué traes a Tifa a un lugar como este? Encima ha echado la culpa al clove No pasa es que estoy tocando la guitarra Tío ¿Cuál es tu problema? ¿Qué haría si se muriera? Tifa estuvo en coma durante siete días Todos creíamos que no sobreviviría Si tan solo pudiera haberla salvado Estaba furioso como mismo por mi debilidad Por eso luego quiso ir a soldado Desde aquel entonces siempre he sentido que Tifa me lo reprochaba No podía controlarme Me enzarzaba en peleas sin importancia fuera con quien fuera Aquella fue la primera vez que oí hablar de Zéfiro Si conseguía ser tan fuerte como él todo el mundo podría Si me hubiera puesto más fuerte entonces incluso Tifa habría notado mi presencia Y aquí cuando se apuntó al gimnasio ¡Y se puso mamadísimo! ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba tío? La... La... La del... De la Sofaz 2 La de esta tío ¿Cómo se llama? La... No me acuerdo el nombre Willy Me ha cortado el rollo tío Así que eso es todo Lo siento Claude Si hubiera recordado más calmadamente lo que había ocurrido podía haber hecho algo mucho más antes No es culpa tú y ya Tifa No es culpa tú y ya Tifa Pero yo me acuerdo cuando teníamos 8 años Eso es Ahora lo sé No te crearon hace 5 años Los recuerdos de mi infancia eran todos... No eran todos inventados Aguanta, Claude Solo un poco más Ya casi hemos recuperado tu yo real Volvamos a Nibelheim otra vez El Claude metamorfoseándose con sus trocitos perdidos La verdad está ahí mismo Ya casi tenemos la respuesta La verdad está ahí fuera Expediente X Claude, espera ¿Dónde vas? Al reactor Al reactor Al reactor de Mako hace 5 años Tenemos el cámara rápida por 3 O sea Si no Esta escena tardaría el triple De lento ¿Es Sclaude? No Es Zack ¿Te has acordado? Es cierto Fue Zack quien vino a Nibelheim con Sephiroth Entonces ¿Dónde estabas tú? ¿Pudiste verlo todo? Lo vi todo Lo vi todo ¡Papami! ¡Madre! Tifa Mi ciudad Devuélvemela Yo sentía tanto respeto por ti Te admiraba ¿Clough? Eso fue lo que ocurrió Él era un soldado de Shinra y estaba avergonzado Y por eso nunca se lo dijo a Latifa que era él Sentía vergüenza de no haber entrado en soldado Y ser solo un soldado simple de Shinra Claro, lo recuerdo ¿Con qué eras tú? Eh, Claude, si tan mal te encuentras, ¿por qué no te quitas de esa máscara? Sí Sí, soy yo Yo en realidad nunca concedí a entrar en soldado Incluso me despedí de mi ciudad natal diciéndole a todo el mundo que me iba a unir, pero Me daba tanta vergüenza que no quería ver a nadie ¡Pum! El casco, Will ¿Y el Zack? ¿Por qué te pones el casco? ¿Cómo te encuentras? Es la primera vez que regresa a tu ciudad natal en mucho tiempo, ¿no es así? Yo Viniste Manteniste tu promesa, Claude Así que realmente acudiste cuando me vi en dificultad Perdóname Perdóname No pude llegar allí lo bastante rápido Está bien, Claude Como tú Hostia, me quedo sin batería Me quedo sin batería en los cascos, güey Y va con la cabeza de la Génova La cabeza azul, Willy, ¿eh? Mata a Sephiroth Claude Sephiroth No tientes a la suerte Ya la había pillado una vez por la espalda, pero una segunda, ¿no? Y el clorito tocho Una espada a atravesar pecho Y lo levanta, ¿eh? No puede ser ¡Ajá, mía, la mierda! Toma por culo Venga, la corrí Y ahí es donde murió Sephiroth ¡Bum! Claude Así que esto es una despedida, Tifa Hasta que volvamos a encontrarnos Fusión, Willy ¡Mahami! 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 Ya se ha reencuentrado con sus recuerdos, Willy Claude Oh, Tifa Oh, Claude Luego Ya está, ¿no es así? Sí, Tifa Por fin volvemos a encontrarnos Eres un estúpido Eres un estúpido Nos tenías muy preocupados ¿Eh? Claude ¿Te encuentras bien? Sus Sus voces Ya veo Estamos aún en la corriente vital, ¿no? Todos están esperando Volvamos, Claude Volvamos con los otros ¡Mahami! Vuelven, Willy ¿Estás bien, Tifa? ¿Has vuelto? Claude ¿Dónde has ido? No te preocupes por él Es un hueso duro de roer Barret Cuando estuve en la corriente vital Vi al verdadero Claude Bueno, quiero decir No es que lo encontrara yo mismo, Claude Sino que él mismo se encontró Ya, ya sé No debería haber dudado de él Pero No te puedo vencer Eres una especie de mujer No te puedo vencer Eres una especie de mujer Hostia, madre mía Y la traducción La gente se guarda tantos secretos Y pueden olvidar tantas cosas Es raro, ¿verdad? Yo, Tifa Lánzate a por ello Tifa Lánzate a por ello Todos Lo siento No sé qué deciros No digas nada, Claude No debes de excusarte Nunca estuve ensoldado Me inventé las historias Sobre lo que me ocurrió hace cinco años Acerca de estar ensoldado Pero no se lo inventó Tiene un porqué Que para saberlo eso Tienes que ir a Nibelheim Y te cuenta la historia De Zack y Claude Que yo las primeras veces Que me pasé el juego No lo vi Lo descubrió mi hermano A los dos años por ahí Sin querer que no lo jugó Lo descubrió Me inventé las historias Sobre lo que me ocurrió hace cinco años Acerca de estar ensoldado Dejé mi pueblo Para buscar la gloria Pero nunca entré ensoldado Y me avergüenzo tanto De ser tan débil Y escuché esa historia De mi amigo Zack Creé una ilusión de mí mismo Formada por lo que había visto En mi vida Y continué representando La comedia Como si fuera verdad Ilusión, ¿eh? Bastante fuerte Para ser una ilusión Diría yo Físicamente estoy hecho Como alguien de soldado El plan de hoyo De clonar a Céfiro No era tan difícil Era el mismo procedimiento Que utilizan Al crear un miembro de soldado Él lo que no hizo Es pasar las pruebas De soldado Pero luego Aún no pasándola Le hicieron el procedimiento Cuando lo pilló el hoyo ¿Ves? Alguien de soldado No está expuesto A la energía de Mako Le inyectaron células De Génova En el cuerpo Para bien o para mal Solo los fuertes Pueden entrar en soldado No tiene nada que ver Con la reunificación De Génova Pero los débiles Como yo Se pierden En medio de esto La combinación De células De Génova Y la fuerte Voluntad De Céfiro Y mi propia debilidad Fueron mis creadoras Todos lo sabían Soy Clout El maestro De mi propio Mundo imaginario Pero ya no puedo Permanecer Atrapado más En una ilusión Durante tanto tiempo Voy a dar A mi vida Voy a dar mi vida Sin disimular Si te has hecho un lío Un lío Un lío en la traducción Que encima está peor Que la de Play Esto significa Que no hay diferencia Respecto a lo de antes A propósito Clout ¿Qué vas a hacer ahora? No me digas Que vas a dejar la nave Soy el motivo Por el cual Meteoro Está cayendo Hacia nosotros Por eso tengo que hacer Todo lo que pueda Para luchar Contra esa maldita cosa Bien Entonces seguirá luchando Para salvar el planeta Como tú siempre Me has dicho Barret ¿Qué quieres decir? ¿Qué? No lo comprendo No vamos a bajarnos De este tren No vamos a bajarnos ¡Mahami! Esta parte Está peor traducida Aquí Que en la de Play ¿Eh? Oh Claude Oh Claude Me hemos helado Profundamente Con tu historia Realmente Soy una persona débil Por lo que podía Entender de verdad Cómo te sientes Claude Nadie sabe Cuando empieza la lucha Pero debemos prepararnos ¿Se ha quitado Toda la materia? No Este tiene materia Encima Tengo que quitar La materia Yuffie Escucha Claude Estamos a mitad De la misión De la materia enorme ¿Verdad? Sé que no viene al caso Pero hay un reactor Submarino Juno Por lo que pude ver Es el único que queda Eso es Vamos Ahora tengo que quitar Toda la materia Todos los personajes Que tengan Tengo que quitar Toda la materia Hay más personajes Que tenían materia Latifah Puede que tuviera También materia Latifah Me parece No El clover Que tenía materia Barres No tiene nada Encima ¿No? Vamos a poner El barre Vaya que el barre Diebe materia También Barres No tiene nada Pues en el equipo Vamos a llevar Bueno, Latifah Todavía no tiene Su último nivel Vamos a llevar A Tifah Al clope Obligatorio Y al Cid Materia Materia Teléfono Mi casa Vamos a ordenar Toda la materia Primera hora Vuela Equipo Super espada Espada De cristal No es que quiero Reestructurar Toda la materia Para ahora Prepararme Ya para los combates Y todas esas cosas Porque A ver Nivel 60 Nivel 55 Nivel 53 Es para ya Voy a prepararme Para los combates O para farnear A ver En verdad Lo que debería De ir ahora Por el límite Del clown Hacer el límite Del clown O conseguimos De tiro La materia A ver Vamos a equiparlo Materia Bueno vamos a equipar Las materias Todos Las que todavía no han subido De nivel Para cada uno Para cada uno Este ya está el maestro Vale Ahora Un par de invocaciones A cada uno Bueno un par de Super PG A cada uno A cada uno Un par de Super PG Yo no tengo Más materia Super PG Que raro Vale Ahora vamos a meter Materia Última Uno Hasta la meter El meteoro Cometa Vale Ahora cada uno Alguna invocación Meterle a cada uno Alguna invocación Contener un Bahamut A esto le puedo meter Un Neo Bahamut Un Fénix Esta la materia Fénix Will Y yo La materia Fénix Nos faltan Materia A ver La tiene que tener Algún personaje A ver Que entiende La materia Fénix Ah El Vincent Tiene todavía Materia En el inventario Vamos Que tal Vim A ver Super PG Super PG Super PG Super PG Super PG Super PG Vale Ahora Este tiene Bahamut Este tiene Bahamut Este es el de Fénix Que la voy a ordenar Materia Abuela Porque ya Esto tengo que hacerlo Bien hecho Porque ya No va a haber más Cambios de personaje Hasta que nos quite Todas las materias Que a la otra Vale Este también Tengo cometa Fénix Ahora todavía Hay algunas materias De todos Entonces A ver Todos Mira que tengo Otra de todos A ver Tiempo Tiempo Meten la clone Recuperar Esta tiene Cometa Fénix Un puñado de todo Ya Super PG Meten un super PM A cada uno También Super PM Super PM Que más puedo Equiparle Ahora Revivir Revivir Esta está El maestro Ya Revivir No Revivir Vamos a ponérselo A Este que tiene Aquí Última De un revivir Vamos a ponerle Este le puedo Meter Con todos Este que tiene Un hueco Que más le puedo Meter Bajamos Yo creo que así ya está bien Pues ya tengo Todo ordenadito Ya los personajes Ya no me quita Más personajes Ni tengo problema Más materia Hasta que llegue Lo de la Yuffie Que lo de la Yuffie Lo voy a dejar Para el final Porque si no Luego otra vez Equiparte Todas las materias Un por culo Increíble Ahora Podría ir Para intentar Conseguir la llave Es que lo de la llave Es que lo de la llave No se siente Espera He guardado la partida Por cierto Bueno lo que voy a hacer Que llevamos Tres horas Casi de directo Es descansar Y mañana ya Lo que voy a hacer Mañana seguimos Terminaremos el juego Y yo si eso Haré algún farmeo Alguna cosa Que me quede por hacer Entremedia Porque ahora tengo Que hacer videito De hoy todo Willy Descansa un poquito Mañana seguimos Ya terminamos el juego Willy Ya terminamos el 7 Hasta mañana